Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy es viernes, es el viernes del puente y hoy va a ser un día muy bonito, maravilloso porque ya a mí no me tocaba fiesta, pero aunque tengo una boda pues he cogido el día libre y nada, iba a ser un día de relax, de peluquería de maquillarme tranquilamente de vestirme tranquilamente y nada, para luego por la tarde de ir a disfrutar de la boda y ahora os estaréis preguntando, ah, ¿y por qué iba? Pues porque al final me he levantado esta mañana y el teléfono estaba ardiendo que no funcionaba la pantalla, lo he apagado al intentar volver a encenderlo no me deja poner el código no me deja desbloquearlo, o sea, no me deja hacer nada he intentado llamar al soporte técnico de Apple y no hay manera y nada, pues voy a probar vamos a ir, pues Dallotman conmigo vamos a ir hasta Barcelona o sea, una hora de coche una para ir, otra para volver lo que os decía, que se me cayó la cámara que vamos a tener que ir a Barcelona que es una hora para ir, otra para volver y nada, y todo esto solo para probar suerte de a ver si me dan alguna solución igualmente el teléfono no me va no puedo utilizarlo esta vez si me dicen de dejarlo pues yo lo dejaré porque es un teléfono de mil euros, pero un teléfono inútil o sea, que no sirve para nada porque si no se puede desbloquear ni nada no sirve o sea, sí o sí me voy a quedar sin teléfono o sea, que vamos a la maquinista al centro comercial que nos imaginamos que ahí es donde menos gente quizá pueda ver y nada, probar suerte a ver si me dan solución ya que el teléfono ahora mismo no sirve para nada como ya os dije por Instagram la otra vez que estaba cabreada que la última vez que fui no lo quise dejar porque tenía que dejarlo allí y tenía que luego ir a buscarlo y no, solo tengo un día de fiesta a la semana y no, me quedaría un montón de tiempo sin teléfono y nada, ahora ya es lo que me queda por hacer ir y a ver, probar suerte y nada, iremos a Apple y a ver qué nos dice y nada, que no os fijéis mucho en mis pintas de muerto fresco que me he duchado ahora como ya sabréis por culpa del teléfono no hay ni peluquería, ni relax, ni nada pero bueno, esto es lo que hay me he lavado el pelo y luego ya por la tarde ya dejo a ver cómo se seca el aire y luego ya intentaré planchármelo yo y ya está, y el careto también y ya está, y ya está, y ya está ahora ya estamos, acabamos de llegar al centro comercial la verdad que ya estoy de mejor humor hemos venido con buena musiquita y por lo tanto, venga va, vamos a dejar las cosas negativas vamos a ser positivos y vamos a pensar que todo que me van a solucionar todo y que va a ser un día guay que esa es la mejor manera de que nos salgan las cosas bien pensando en, en positivo o sea que, vamos a ver que nos hacen con el teléfono y ya que estamos en un centro comercial voy a aprovechar, que no sé que no me oiga a ver si me compro un vestido para el lunes que tengo otro evento y me apetece algo de terciopelo a ver si encuentro algo bueno, ya estamos en APE ya hemos hablado con la gente de aquí y la verdad que nos han atendido sin cita previa o sea que nos han dado hora nos van a aceptar y me han dicho que lo más seguro es que tenga que cambiar lo que es la pantalla a ver, que no quiero grabar a la gente que tenga que cambiar la pantalla y por lo tanto el teléfono se tiene que quedar aquí ya sea unas cuantas horas o ya para cuando pueda venir a buscarlo así que nada, ahora venimos ahí está Lotman para que nos atiendan y a ver qué hacemos bueno chicas, al final se han quedado con el teléfono ahora mismo son casi la una me han dicho que para las 5 menos 4 ya estará listo pero el problema que tengo que ya os he comentado antes que hoy nos vamos de boda y no tengo nada de tiempo no voy peinada, no voy maquillada o sea nada de nada y además estamos en Barcelona por lo tanto no voy a esperar el teléfono al final sí que lo he dejado y nada, vendrános mañana a buscarlo y ya está esto sería todo creo que por el vídeo de hoy ahora nos vamos a volver a desayunar y poco más creo yo a ver o sea que ahora cojeremos camino para Lloret para ir haciendo lo que tenemos que hacer y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así no olvidéis regalarme un like y suscribiros hasta la próxima